¿Qué es un infarto? Un infarto es prudencial esperar entre 3 y 4 semanas antes de volver a conducir, ya que aunque se ha restablecido el flujo en la arteria afectada por el infarto, todavía hay riesgo de que pueda suceder algún evento isquímico. Aunque este riesgo es muy bajo, el hecho de que aparezca conduciendo en el coche puede tener consecuencias para usted y para otros viandantes. La legislación española recomienda esperar por lo menos 3 meses antes de volver a conducir.